Gracias primeramente al señor prefecto en esta situación de coordinación de acuerdo a la competencia del sistema de riego de Xin Xin, Columbe 3 y 4, Columbe 1 y 2, que han venido encaminando en varios años pensando mejorar el desarrollo económico de la familia. Pero dependiendo de la gestión a lo posterior, agradecerle a Dios luego la voluntad y el empeño de la autoridad también, que esta vez han logrado con el gobierno provincial el sistema de riego de Xin Xin, Columbe 1 y 2, Columbe 3 y 4, aproximadamente un valor de unos 300 mil dólares. Lo que cómo se va a hacer el plan ordenamiento territorial de la provincia de Chimborazo, Cantón Colta y las 45 juntas parroquiales, pensando, confiando, que nuestro proyecto de desarrollo de la provincia de Chimborazo tiene que ir bajo una planificación. Somos Prefectura de Chimborazo. Administración 2023-2027.